Amigas y amigos de Transmedia TV, transmedia.cl les saluda Mario Romero, el editor del sitio. Les invito cordialmente luego de la intro a que se queden con nosotros porque vamos a referirnos al cierre del mes de junio. Es el cierre del mes de junio, la primera mitad del año se nos fue o se nos va. Ya volvemos. Enero de 2020, los primeros días, todos enfocalizados en CES de Las Vegas, esperando los anuncios de los primeros días de febrero con Samsung y su línea S20 y el fervor del mobile de Barcelona que iba a acontecer en la segunda quincena de febrero, junto con los anuncios de Xiaomi Mi 10, algunos Oppo por ahí, Unreal Mi por allá, etc. Huawei también tenía lo suyo. Todo eso, todo eso quedó cancelado. Vino cuarentenas en China, cierre de plantas de producción y el desorden completo, incertidumbre. Y en Chile, cuarentenas forzadas, en viste considerando que no se podían exponer a los chicos ir al colegio. Y desde entonces, en marzo hasta ahora, estamos en cuarentenas parciales y ahora cuarentenas más extendidas en prácticamente el 70% de la cobertura del país. Hago este resumen para entender en contexto lo que implica este año en lo que ha sido esta primera mitad. Si bien junio es una consecuencia de lo que hemos estado viviendo, con expectativas donde las ventas de teléfonos inteligentes han caído alrededor de un 21% a nivel mundial y donde, aunque parezca extraño y sorpresivo para muchos seguidores de Android, iPhone 11 sigue imponiéndose en el mundo como el teléfono más vendido. Curiosamente porque es un teléfono caro, la verdad tiene sus limitaciones de pantalla LCD, tiene la muesca que para muchos es hoy día un estorbo, pero se ha posicionado no solamente por venderse muy bien en Estados Unidos, sino que en todo el mundo. Por cierto, Samsung, Huawei, en lo global, en lo macro, son los que más venden. Y eso es una afirmación que no tiene ninguna duda ni nada que decir. Por mucho que en mayo pasado, Estados Unidos haya renovado este castigo, este veto absurdo contra las firmas chinas Huawei. También Samsung ha tenido que aprender de que el zoom de 100 no es del todo eficiente y hay que trabajar en el apartado fotográfico para cuando llegue el Note 20 en agosto. Esperamos que así sea. Apple no se ha quedado de brazos cruzados y en abril anunció, sin decir aguabá, el iPhone SE 2020 segunda generación, donde puso el chip del iPhone A11, hizo una mezcla entre el iPhone XR con la cámara, más inteligencia artificial y el software del A13, y tiene un resultado en la mano de 4.7 pulgadas, una pantalla LCD, una sola cámara, pero que tiene su nicho. Y era un nicho que necesitaba renovarse. Por lo tanto, hoy día el mercado está en quién le va a hacer la competencia con productos o teléfonos Android a Apple con el iPhone SE a un precio que en Chile, por lo menos, lamentablemente, no llegó a ese rango rompedor de una barrera atractiva. 430 mil pesos chilenos en plena pandemia, con recesión, con cesantía creciente. Evidentemente, hoy día la recomendación nuestra es siempre, si usted puede hacerlo, perfecto, bien por usted. Si no, no vamos a forzarle o a inducirle a gastar más allá de la cuenta, porque tenemos que ser sumamente responsables de lo que estamos hablando, proponiendo. Comunicamos tecnología, pero también tenemos que ser comunicadores responsables de la tecnología que se usa. Y eso es vital. Ahora, en junio, prácticamente hemos tenido un refrito de lo mismo que hemos ido conversando. Es decir, hemos hablado de que se esperan que las plantas en China, que son la clave en la industria mundial para todo, desde un tenedor, una batidora, hasta una grúa gigantesca, un transatlántico, todo pasa por China. Y las empresas, las fábricas y los competidores están ahí, viendo cómo tiran el forecast para que puedan llegar a tiempo, puedan satisfacer una demanda e incentivar al usuario, al consumidor de distintas economías del mundo post-pandemia. Y es ahí donde está la clave, y es ahí donde está el secreto mejor guardado. ¿Quién logre conquistar a un usuario que va a estar adolorido post-pandemia? Muchos de ellos, con muchos países, con sesantías crecientes, no solamente Chile, América Latina, estamos hablando de potencias mundiales, Estados Unidos, tiene un escándalo de proporciones en su economía. Europa, a punta de bonos de 1.100, 1.200 euros de ayudas sociales, ha podido enfrentar esta pandemia, pero con un sacrificio mayor que implica que el consumidor, el simple ciudadano, va a estar acotado y va a estar bastante restringido en sus gastos. Por lo tanto, este año, quizás los Gama Alta Premium no se justificarían si fuéramos estrictamente apegados a la raya para la suma, al 2 más 2. Lo concreto es, en este simple análisis de una conversación abierta, es que los fabricantes tienen que ser mucho más responsables con lo que están proponiendo, y no más de lo mismo. Y estamos viendo hoy día que hasta cuesta mucho, sobre todo nos pasa con los teléfonos en Android, que si tú lo pones por la espalda, cuesta muchísimo identificar cuál es cuál. Y hoy día, de frente, pasa prácticamente lo mismo. Por lo tanto, hoy día el factor diferenciador va a estar, no solamente en dar más por menos, sino que ofrecer una garantía mayor, una resistencia mayor, una durabilidad mayor, y agregarle servicios. Y ahí va el paquete completo. No está fácil, Huawei no la tiene fácil, porque va a tener que ahora enfrentar la renovación, no solamente de su línea de teléfonos de fin de año, sino que también tiene que pensar en proyectarse, qué va a hacer con su chip Kirin, ya que TSMC de Taiwán está presionada por Estados Unidos, no lo va a dejar fabricar su chip de gama alta, y va a tener que decidir qué camino tomar. Por lo pronto, Samsung va a tener que prepararse para que en agosto deje un mejor sabor de boca, o mejorar lo que ya presentó con la serie S20. Es decir, mejorar lo que debió haber hecho y ponerlo sobre la mesa. Porque Samsung es absolutamente un jugador importantísimo en la industria. Por algo es el que más vende. Puntualmente en abril, Huawei lo superó por las circunstancias de la contingencia. Pero tenemos hoy día a los tres de siempre y quienes le están tratando de hacer y crecer es Oppo en China, One Plus, en un margen bastante menor y más orientado a India. Tenemos a Motorola en América Latina, que está muy fuerte. Y eso es el mercado en términos globales y generales. Junio nos sorprende terminando con cuarentenas, nos sorprende con economías que están quebradas, donde se necesitan inyectar recursos para sacar adelante a todos los países de la región y donde los fabricantes de tecnología necesitan ofrecer sus productos y servicios, pero con otra visión, con otra filosofía. Hay que ser empáticos. Y eso es lo que vamos a tener que esperar para el siguiente semestre. El que parte ahora en julio. Y que ojalá sea esto el inicio o el comienzo de una etapa mejor para ya dejar de hablar de COVID, dejar de hablar de tantos malos momentos que están viviendo muchos compatriotas y muchos latinoamericanos, muchos estadounidenses, canadienses, franceses, alemanes, españoles, italianos, chinos, índios, etc. Es decir, todos estamos en esta. Y hay que salir todos juntos de esta. Quería tomarme esta licencia, entre comillas, para hacer este resumen que no solamente es de junio, sino que prácticamente toma la primera mitad del año. Fácil de entender que está marcadísimo por COVID. Está marcadísimo por una pandemia que también nos hace pensar y reflexionar como sociedad si acaso estamos suficientemente preparados para enfrentar algo similar o peor. Parece ser que la tecnología no lo es todo. Claramente no lo es todo. Y nos falta poder relacionar esa tecnología, el poder llenarnos de mensajes, de memes, emojis, etc. Y también que los gobiernos y los países entiendan que el futuro para poder fomentar el teletrabajo y tener a los chicos estudiando en casa sin tener que estar arriba de un techo pasando frío y hambre es invertir, invertir, invertir en las personas. Muchas gracias.